¿Van a participar ustedes porque ya me encanté yo de estar hablando? Quiero hablarles de ustedes. A ver, ¿quién me dice que son las emociones? A ver, ¿quién van a acercar un poquito de agua? ¿Qué son las emociones? Me gusta ver a tu compañero. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿qué son las emociones? Entonces, la palabra emoción tiene la palabra en latín, emoción, siempre es importante que nosotros como médicos, el pago, de donde posee el origen de nuestras palabras. Entonces, la palabra emoción, el pago, 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 el pago. Entonces, ¿qué es lo que se llama? 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 el fenómeno interno. Las emociones alteran las emociones negativas. Entonces, ¿cuáles son las emociones que afectan el propio estímulo? Son el estrés, la ansiedad, la tristeza, la irritación, el enjado o la ira. Estas son las emociones que más nosotros nos mayormente sentimos. Estrés, ansiedad, tristeza, excitación, enjado, ira. Pero de todas, la más común es el estrés. El estrés. Estrés. La tensión, o sea, la tensión. ¿Qué cosa es estrés? Ustedes, por ejemplo, están interesados ahorita porque tienen que dar examen de bioquímica, examen de biología que se les acerca, ¿no? Entonces, cuanto más le acerca la proximidad de esa, está más cerca la proximidad de esos trámenes, ustedes piden temor de que sean jalados, que sean retrobados, y eso es el estrés. Es el miedo. Es el miedo. Entonces, eso puede sumatinar en el estómago, en el intestino, en cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué es que estás tratando este tema? Porque el cerebro, a través de los nervios que existen, los nervios vagos, los nervios simpáticos, y los nervios que es tanto intrínico y intrínico del estrés digestivo, forman una unidad, a tal punto que el cerebro, el cerebro nuestro, que es el cefálico, se llama primer cerebro, y el intestino se llama el segundo cerebro. Cerebro intestinal. ¿Por qué? Porque todas las emociones intestinales y todas las presiones típicas también existen en el intestino y tiene efectos sobre el intestino. Vamos a ver cómo es este, estos efectos intestinales. Entonces, por ejemplo, se dice que los pacientes que, generalmente, ustedes ya han visto por la discusión de últera típica, existen dos casos de últera típica, una causa que es fundamental por el nervio colírico, y la otra causa es producida por el nervio colírico, ¿de acuerdo? Entonces, el paciente que tiene un 5%, no más que cuya etiología operativa es debida fundamentalmente al problema del estrés. Entonces, en esta gente, ¿cuál es el camino por lo cual el estrés lo lleva a que tengan últera? Generalmente, nosotros sabemos desde hace unos años, hoy tengo más de 30 años de médico, que en Estados Unidos los domingos que tienen a cargo, que estamos joven, que tienen a cargo el servicio de cirugía gastrointestinal, son gente que tiene últera, y que sufren de últera y están molestos de la últera por el hecho de la responsabilidad de tener este cargo, ¿no? Y toda la carga que tienen que comportar los pacientes, los médicos, inclusive, esto está subiendo en el Perú, que los médicos son denunciados, son denunciados por mala práctica, y resulta que por mala práctica voy a denunciar a este alumno que está en el fondo, y está en el fondo haciendo el tema. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo? 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 Entonces, hay muchas, muchas de las emocionarias y psicomáticas, es decir, son los de estado de más conocimiento de algún órgano o sistema causado por trastornos psicomocionales. Si un sistema digestivo o su sistema sintético, según tu cerebro acumulado muchas emociones no expresadas o problemas no solucionados. Para un médico es imprescindible entender este proceso para poder tratar su paciente adecuadamente. La ansiedad, el estrés y la neurosis pueden afectar y perjudicar durante el tiempo prolongado la producción de ácido clorhídrico del estómago, la defensa, la microflora y los procesos estimáticos digestivos. Esto es en que se producen grandes cambios anatómicos, pero con la inversión desagradable de dolor y malestar, hasta que un día el sistema no puede compensarlo y resistir la agresión y desarrolla una agresión insuspectiva. La situación extrema de miedo y el trauma emocional producen una presión masiva de grandes sustancias químicas, mediadores, hormonas neurotransmitores, etc. y alertan a todo el cuerpo en esta situación emocional aguda. Los pacientes jóvenes que se forman frente a la exigencia, frente al estrés, y que tienen hiperactividad y hiperresponsabilidad, se pueden acerrar fuertemente los pacientes de embarcar y pueden desplegar pulseras lícticas. Un ejemplo también de este problema de estrés con el intestino es el síndrome de intestino prioritario. Hay muchas enfermedades emocionales y gicosomáticas, es decir, son realizados de mal funcionamiento, de humor o de un sistema, con los otros tipos emocionales. El Dr. Hammer, en Alemania hace más o menos unos 30 o 40 años, después descubrió que los pacientes que tenían un trauma emocional, por ejemplo, a una mamá le daban a decir que su hijo había muerto, esa mamá se dice que estaba emocional y posteriormente tenía un cambio de masa o un problema en el estómago. Y se ha visto que ese complejo, que se llama complejo emocional, el complejo emocional tiene ese efecto, inclusive según el Dr. Hammer, ese tiene efectos sobre el proceso de infronta. El proceso de infronta, infronta una huella en el cerebro, cuando ese complejo biológico emocional se produce, entonces en el cerebro se puede, inclusive, hasta sonoráticamente detectar que se ha producido una infronta o una lesión a nivel del cerebro, según el Dr. Hammer, y que, dependiendo del lugar donde está localizado esa infronta, que después, posteriormente, determinado, el determinado órgano aparece un cáncer. Y los padres, por ejemplo, de familias que reciben la crisis de un hijo muerto, desarrollan un cáncer en el ejercicio del exo. Entonces, este doctor comenzó a estudiar a esos pacientes, porque era el concordo, y eligió una teoría, que se llama la teoría actual, que se llama la nueva medicina germánica, lo que fue, en honor a sus juegos. Entonces, ha curado cerca de 40.000 pacientes, especialmente dando tratamientos para el problema del objeto biológico emocional. Y, como este, esta medicina no, un tipo de tratamientos no lleva, un tipo de tratamientos no lleva, un tipo de tratamientos, un tipo de tratamientos, solamente es una cuestión de esos 12 apoyos, este, al tratamiento de los pacientes. Con 40.000 pacientes, es un número de menos. Sin embargo, lo admitió la cáncer, porque las empresas, este, pagaron a una persona, para que lo vimos así, que había tenido un tratamiento, y que se había muerto sus pacientes. Entonces, 39.900 pacientes, se habían curado, y uno solamente, no. No era significativamente importante. Pero, sin embargo, pues fue que estaba un universo de dos años. Y ahora tuvo que escapar para no poder estar en la cáncer, porque es más útil es el estado libre del más libertario. Y poder estudiar a esta gente. Hay mucha gente ya probada que ha ido a la clínica jauna para poder aprender estas cosas y poder dar tratamiento a los pacientes con esa gran terapia. Entonces, esto es un riesgo, para crear la importancia de los efectos psicosomáticos sobre el organismo aunque los síntomas sean digestivos en el forma irritable el sistema se contiene un problema de origen psicológico en el que le explique los trastornos emocionales como un papel esencial el sistema límbico el sistema límbico está en el sistema límbico con las amigas, las especies estas estructuras vecinas también que va a ser el remedio es que la porción de negros situada debajo de la porción de negros es importante como el putánam, el hipocampo y amigas aquí tenemos más o menos una más representativa del hipocampo aquí tenemos la amigra el hipocampo el tádago en la piscina anterior donde están apretados los núcleos del cerebro medio entonces ahí es donde se producen generalmente todas las situaciones que nosotros vivimos como ansiedad estrés etc estos efectos de las emociones son un problema digestivo vamos a ver cuáles son estas emociones el volumen la calificación técnica de la saliva se modifica en ansiedad en la alteración en la alteración el pH de saliva disminuye el volumen disminuye en estado de fe en el estrés por ejemplo ustedes han visto que el médico tiene que tener un un una bombilla o una para hidratar la boca de los pacientes que están asistiendo porque ustedes están limitando que demue la depresión de saliva debido a el estrés y por eso los pacientes de danes están usando agua para poder mantener toda la boca húmeda en el estrés el comandante en el estrés en el estado de fondo la depresión ráfrica aumenta el paciente que tiene incólera la depresión y medio produce disminución la depresión ráfrica es el cumo sanguíneo y la noticia inclusive algunos de ustedes han estado experimentando en cierto momento no ha querido comer no siente nada no siente que Dios no, de comer, no se fijan, entonces es un efecto patético del estrés sobre él, personas sobresas son muy susceptibles a la ingesta de alimentos por el tipo de estrés como no de sabores y de las cuales refieres, perdón, entonces es el tipo de… Sí, sí va a pasar, sí va a pasar. Bueno, pero quiero complementar en esto, porque en esta discursiva no estoy hablando del mazón del CFR. Ustedes saben que CFR es el mazón de liberación de costos argentinos, ¿cierto? ¿Y qué es producido por qué? ¿Por el hijo? La cinturinicotálamo, entonces el CFR, el factor de liberación de costos argentinos en inglés, CFR, sin acción sobre las piebras, la hipócrita anterior para que ésta se crecen A-T-H, A-T-H, y la D-H va a la… 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 y produce esta expresión de… ¿eh? Mierro-corticoles, rucu-corticoles, sí, este, hormonas, ¿cierto? ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? También va a pasar mal. Así es el eje, ¿no? Este eje se llama eje, vamos, desde arriba del cerebro, cerebro, hipotálamo, hipócrita, este es un problema, se llama eje N3. Entonces, el CFR, se ha visto, se ha estudiado, que es el causante de todas esas organizaciones a nivel intestino. Entonces, este, el CFR estimula, por ejemplo, la enfermedad del estómago, a nivel intestino, este, con el CFR que se genera en el intestino, produce, por ejemplo, alteración la enfermedad del, de la, de la, de la porredna intestinal que vamos a ver a todas estas partes, más veces que un día antes. Entonces, este, ¿por qué activa, generalmente, a unas terras, a unas terras, a unas terrens, que, vamos a ver, que hace una elisis de las alimität inflamatores, de las enfermedades, del palco, de distancia del intestino hacia, perdón, de arriba al intestino, Entonces, ahí van a producir el químulo de los mastocitos. Y estos mastocitos, como ustedes saben, van a producir radicinina, vitamina, y las radicinina y vitamina son clases que son inflamatorias, ¿cierto? Y además de otras, que van a ser ceblas, que también lo vamos a ver que es una clase de inmunidad celular, que tiene la particularidad de segregar distancias inmunoglobulinas o intervestinas, cual soy NKD, etcétera, ¿no? Entonces, al final, vamos a decir, el CFR termina haciendo todo este tipo de acciones a nivel del ministerio y la radicina propia del intestino. Entonces, se conviene haber un problema en la enfermedad del páncreas, en antígenos, páncreas, bacterias, reacción inflamatoria, y con esto una serie de alteraciones a nivel de todo el organismo, ¿no? Entonces, este CFR es el factor más importante para la activación y producción de estos síntomas que nosotros estamos viendo, ¿no? Este produce disminución del moco también a nivel del estómago, y eso explica por qué en estos pacientes tienen estrés hay úlcera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, sí. Bueno, ahora creo que no se conoce como el factor del estrés, pero si querías decir que era el estrés activado, el simpático, y el simpático, y en las gran muchas de brunas de los perros. No, por eso estamos de acuerdo. Pero, ¿de dónde viene esto el estrés? ¿Dónde se origina el estrés? En las porteras de elevar. En las porteras de elevar, ¿con quién está en contacto con el cerebro medio? ¿Cerebro medio, con el cerebro medio, con el centro, con el hipotálamo? ¿Con quién está en contacto? ¿No está diciendo que tiene un héroe de hipotálamo, hipotálamo, hipotálamo? ¿Súper exacto? Entonces, se decreta GTH, pero este héroe que está arriba, es el que circula también en la sangre y produce todo este tipo de trastornos. Y se ha demostrado en animales inclusive, ¿no? Este es la... vamos a decir, por ejemplo, he visto que hay ratas que lo ponen en un medio de agua, y lo ponen sobre una tablita a una rata, y una rata tiene estrés de caerse al agua, después, después toman tu nivel de FCR, y cuando lo ponen a salir, después toman sus niveles de FCR, y ven que los niveles de FCR son elevados. Entonces, se ha visto que también hay una alteración en la motilidad de los animales cuando están en este... Inclusive, todos los síntomas, el síntoma de colon irritable, son explicados por efectos del CFR. Bueno, todos los síntomas. Entonces, el CFR actualmente es el causante, se considera como el... vamos a decir, la sustancia, que es causante de todo el problema que tenemos en nuestro país. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver la próxima, que esto es muy interesante este proyecto, pero en cuanto a emociones, realmente quería hacer como reflexionar de que nosotros no podemos considerar a los seres humanos como animales, y pensar que todo es biológico. El ser humano es un ser bioespiritual, y su aspecto espiritual también está insidiendo sobre el aspecto biológico, ¿cierto? Y nosotros no podemos estar reconocerlo. Vamos, si el paciente tiene una úlcera, dale tratamiento para la úlcera y ahí se acabó, ¿no? Porque el médico tiene que investigar las razones por las cuales el paciente tiene el problema, ¿no? Una paciente, en el proyecto profesional de estudiar y ver, es una chica que tuvo fiebre, una chica de 17 o 26 años, que tuvo fiebre durante unos 10, 12 días, y se le dio tratamiento como con el Nicolás hace mucho tiempo para evitar el problema de la fiebre, porque parecía una fiebre que fue idea, sin embargo no tenía ningún tipo de reacción, en el examen que podía comprobarse que tuviera fiebre que fue idea, pero se empezó que tenía que hacer una fenomenal crítica, y fue alrededor de su ciclo muy corto. Pero terminando el proyecto del Nicolás, la paciente quedó sin fiebre, pero quedó con debilidad en las piernas, y si nublaba las piernas no podía caminar. Entonces, nosotros pensábamos que tenía algún problema a nivel de la médula, porque pensábamos que podía ser una llama red, una parálisis o un polio del adulto. De tal forma que, este, el trámalos, el trámalo de polimiasitis, el psico-dióxido a la paciente, a la paciente, el psico-dióxido del músculo, el trámalo de polimiasitis, y todo el resultado era negativo. Y cuando vinimos a conversar con ella, sobre la problemática que tenía, como mamá ya, este, la paciente tenía un problema que, este, sus dos hijos, lo tenía su mamá, su marido se había abandonado, ella no tenía, no, no era profesional, no tenía trabajo. Entonces, esa problemática que tenía, este, la había, traumatizado, este, en, en ese proceso, como que no quería caminar. De tal forma que, cuando el psico-dióxido vino, y el psico-dióxido entró a, a tratarla, la paciente, salió caminando. Pero si nosotros, lo hubiéramos ido tratando, como, desde el punto de vista, de la expresión, del sustrato anatómico, hubiéramos estado haciendo, meses, hospitalizadas, y no hubiéramos encontrado nada. Pero, el hecho de que, el médico, ya era al cargo de la paciente, y haya conversado con ella, y haya dicho que, la paciente tenía un problema, un síntrome conversivo, porque, frente a la magnitud de sus signos, de sus signos, este, la paciente estaba muy diferente, también, indiferencia del síntrome de, no, de conversión. De tal forma que, este es un ejemplo que les digo, para que ustedes tengan en cuenta, la importancia que tienen ustedes, de darle al, al, al aspecto, este, biológico que ustedes han, no solamente encontrarlo como, como un caballo, en el momento, no, no, que tienen que, realmente, Gracias.